Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra vigésima emisión correspondiente a hoy sábado, 14 de julio de 2018. Estos son nuestros titulares. A Álvaro Uribe le dije lo que sienten millones de colombianos. Habla en Periodismo Libre el padre Ramiro Arango Escobar, el sacerdote católico guadalupano que en un video les cantó la tabla al expresidente y a Iván Duque. Estoy cansado de ver tanta injusticia, tanta corrupción y ahora de volver a la época de la muerte sostiene. La verdad hay que decirla, hay de mí si no hablo, puntualiza Ramiro Arango. Las muertes de los líderes sociales no son por líos de faldas ni por narcotráfico, son por defender los derechos a la tierra y a la igualdad, expresaron los caleños en la velatón. Continúan los crímenes de dirigentes populares. En los últimos días asesinados uno en Huacarí y dos en Cali. La movilización social es la salida para estas políticas que nos quieren volver a una Colombia de violencia, conceptúa Alfredo Mondragona al analizar la coyuntura con Periodismo Libre. A la derecha le preocupa que 8 millones de personas estemos tomando conciencia, manifiesta José Alfonso González al destacar la velatón cumplida en Yumbo. ¿Cómo será la correlación de fuerzas en el Congreso que se instala el 20 de julio? Se lo contamos en la cápsula jurídica. 5 películas sobre el asesinato de líderes sociales y políticos en el mundo, hoy desde la ventana indiscreta. Los Osos de Iván Duque en España sacudieron las redes esta semana. Y en deportes, el análisis del Mundial de Fútbol que termina y del Tour de France que comienza. Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad.